Hola, nosotros somos Canaco y el Tigre y somos de Perú y nada, estamos contentos. Estamos súper contentos de estar acá, queremos agradecer a la gente Charco por habernos invitado a la conferencia de prensa del festival. Nosotros estamos de paso, venimos de tocar el Primavera Sound en Barcelona y hoy tenemos una fecha con los amigos del Club del Río, más tarde en Café Berlín. Así que están todos cordialmente invitados, vamos a hacer unas cuantas canciones como para romper el hielo un poco esta mañana. Un poco fría acá adentro, pero bastante caliente ahí afuera, así que vamos a calentarla acá también. Un poco fría acá adentro, pero bastante caliente ahí afuera, así que vamos a calentarla acá también. Todo dice que no estás, que te fuiste muy, muy lejos y sin avisar. Y ahora quién te encontrará, búbucela en la ciudad. Veinte años atrás, escondidos por debajo de la mesa. Fuiste mala compañía, te perdiste de la mía. Te escondiste en la ciudad. Te escondiste en la ciudad. Y ahora quién te encontrará. Nunca piensas regresar. A esta casa donde albergan tus pantalones y avinagran tus heridas. Oh, 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 oh. Fuiste mala compañía. Te perdiste en la mía Te escondiste en la ciudad Y ahora quién te encontrará Y ahora quién te encontrará Tu bucela en la ciudad Y ahora quién te encontrará Tu bucela en la ciudad Y ahora quién te encontrará Así que... Salgo de la oscuridad Que tienes que ver aquí Sé que sabes lo que haces Cuando escupes tu empatía Salgo de la sombra Listo para respirar Y me falta el aire Me falta el aire Y en tus sueños más violentos Se te caen Cada uno de los dientes Yo en mis sueños Siempre trato de morder Sé que buscas los cuerpos Donde habitan Y el mío está drenado Ya no hay nada en esta casa Por resucitar Que estamos descompuestos Salgo del silencio Sudoroso y hambriento Con el frío Con el frío de la noche Me tiemblan los huesos Y yo busco un alma nueva Para embrujar Y le invito Y le invito a mi cama Con mentiras Aprendidas Sé que buscas nuevos cuerpos Donde habitar Que el mío está drenado Ya no hay nada en esta casa Por resucitar Que estamos descompuestos 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 Muy bien Una y después otra K-A-N-A-K-U Muy bien Esa es la manera correcta De escribirlo al menos Escribirlo Para que lo encuentren Exactamente Bueno esta canción se llama Tu verano o invierno Tu verano o invierno Escribirse Y la luna es más fuerte allá Al otro lado de la ciudad Y esta vez ya me fui a rebuscar Entre nubes Entre nubes de papel Estoy durmiendo Y no A la luna desde el tren A la luna desde el tren Le podemos gritar A la luna circular A la luna desde el tren A la luna desde el tren Y yo recuerdo bailar A Frank Sinatra sin parar En desenfreno En la calle del olivar Nos podemos preguntar ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? De todo este tiempo Nadie puede dormir En esta ciudad Nadie puede prescindir De la ambiciedad Y la luna es más fuerte allá Al otro lado de la ciudad Esta vez ya me fui a rebuscar Entre nubes de papel Estoy durmiendo Estoy durmiendo Estoy durmiendo Estoy durmiendo Estoy durmiendo Mejor guardado creo Quien es el Finalmente El artista sorpresa Hemos tenido Muchísimas peticiones Etcétera Y al final hemos accedido A lo que ha solicitado La mayoría por redes sociales Nos presentamos Yo soy Miguel Ángel García Garrido De Charco Buenos días Yo soy Chen Castaño De Planet Events Nosotros dos somos Representantes de Charco Y Planet Seven Que somos los organizadores De este festival Entonces vamos a contar Un poquito en qué consiste todo esto Les cuento que Charco Es un prescriptor De contenido iberoamericano En el mundo Y esto lo hacemos a través De diferentes áreas Desde el management El booking Comunicación Promotora de eventos Y consultoría De esta forma Buscamos posicionar La música iberoamericana Internacionalmente Y para nosotros El festival Charco Es la concreción La materialización La carnificación De todo esto Juntar a todos Los que podamos conseguir En el momento Que lo hagamos Todos juntos Para homogeneizar esta escena Nosotros buscamos siempre Generar una escena iberoamericana Conjunta Para tener fuerza Y poder llegar a otros mercados Y bueno Y para que los artistas Enriquezcan también Mejores canciones Y podamos seguir trabajando Nosotros cada vez mejor Hemos trabajado Con Planet Events Desde la primera edición Que fue el año pasado Que lo hicimos en Getafe Que en la primera edición Tuve una estética Un poco más Indie Podíamos decir Con artistas como Los Planetas Se mató un policía motorizado Onda Vaga Astro Alisandro Aristimuño Etc Y ahora Bueno Hemos decidido dar un salto Para abrir un poquito Las fronteras Y por eso Lo hacemos de esta manera Con un line up Mucho más abierto Y en un sitio Mucho más También para todo público Hemos decidido trabajar Con Planet Events Porque nos conocemos Desde hace muchos años Tenemos mucha confianza Y aparte Para nosotros Planet Events Siempre fue un gran desarrollador De artistas latinoamericanos O desarrollador Podría decirse más que nada Presentador de artistas latinoamericanos Consolidados Nosotros somos como generadores De nuevos artistas Aquí Entonces para nosotros Será el socio ideal Porque si nosotros Creamos nuevo contenido Ellos De alguna manera Hacen que este contenido Pueda consolidarse Y yo creo que Esto es una Una retroalimentación positiva Porque también A ellos les podemos venir bien Porque les generamos Una Un refresco De nuevos artistas Porque tiene que haber Nuevos Catano Veloso Nuevos No sé Nuevos Manás Nuevos Manás O lo que sea Y bueno Me gustaría saber también Por qué Vosotros habéis apostado Por nosotros Bueno pues como tú bien has dicho antes Es el segundo año Que participamos en la organización de Charco Y tiene todo el sentido del mundo Es decir Desde que Planet se gestó Un poco su core business Ha sido este Artistas latinoamericanos Entonces La asociación es perfecta Decía Miguel Que nos retroalimentamos Es una Es una relación Muy bidireccional Nosotros necesitamos Renovar nuestro roster Y confiamos muchísimo En la selección Y en los artistas Que Que nos acerca Miguel En este caso Charco Y por eso Hemos vuelto A participar En esta Coorganización Por otro lado Bueno Nosotros Planet Como promotora Al pertenecer a uno de los grupos de comunicación Más importantes Como es el Grupo Prisa Tenemos grupos O sea Tenemos perdón Empresas Y compañías dentro del grupo Que también están apoyando esta Esta iniciativa Como puede ser el país Por otro lado Yo estoy doblemente contenta Porque este año además Hemos alojado El Festival Charco En un entorno Bueno Maravilloso Me vais a permitir que os diga Y yo como codirectora De las Noches del Botánico Estoy encantada De poderlo haber Programado En este entorno Como os digo Inigualable En el centro de Madrid En el Real Jardín Botánico De la Universidad Complutense Es el único festival Que tiene lugar dentro de este ciclo Que es una oferta estable De música Para las Noches de Verano En Madrid En pleno centro Como os digo Y que tiene todo tipo de música Para todo tipo de públicos Y estilos Es un festival Muy ecléctico En el que desde luego No podía estar Charco En otro sitio Mejor alojado Para mí Como os digo Es un doble Un doble orgullo Y una doble alegría Aparte Otra mención A las Noches del Botánico Es que nos sirvió Como inspiración Para el cartel Que como veis Es una noche Y es botánica Si os fijáis Tiene mucho que ver También con la estética De las creatividades De Noches del Botánico Es una mención especial También para el ilustrador Que nos hace todas nuestras artes Últimamente Que se llama Francisco Lemos Que realmente es un lujo Tenerlo a él Trabajando con nosotros Y creyendo en esta situación Él también es Gran amante De la música Como nosotros Y yo sé que él Lo he visto Mientras diseñaba esto Estaba escuchando artistas Como Canacu y el Tigre Joel Juana Molina Etcétera Y bueno Seguimos Queríamos hablar un poquito De quiénes son los que están Colaborando con nosotros Esta oportunidad Vamos a aprovechar Para hablar de Casa de América Para nosotros Casa de América Desde hace muchos años Siempre ha sido Nuestra puerta de entrada Para Madrid Por lo menos Y para España Hablando ampliamente Para nosotros Todo lo que tiene que ver La cultura latinoamericana Tiene que entrar por aquí Así que para nosotros Casa de América Es un poco como Como nuestra casa Estamos muy agradecidos De poder hacer la rueda de prensa aquí Y aparte estamos haciendo Más historias juntos Entrevistas Etcétera Luego Podemos hablar de Zona de Obras Zona de Obras Para nosotros es un medio Que para nosotros Es una fuente inspiracional Es un poco Es conocida como La Biblia De la cultura latinoamericana Desde hace 15 años Para nosotros es un poco Como un gurú conceptual Todo lo que Zona de Obras Viene haciendo Los últimos 20 años Siempre fue para nosotros De muchísima referencia Y como si fuera poco Además El director de Zona de Obras Es el socio de Charco Así que también agradecemos Su presencia aquí Radio 3 Para Radio 3 La radio alternativa Por excelencia Para lo que hablamos mucho Es su función De semillero De nuevos artistas Y para nosotros Nos viene muy bien Que nos den la cabida Que nos están dando Todos los programas Tanto todos los programas Como también La intencionalidad De la radio en general Siempre nos están apoyando Siempre nos están Poniendo artistas Antes de que vengan para aquí Y se interesan mucho Desde hecho Hasta nos preguntan Que en que andamos Un poco Porque están ávidos De saber que es lo que ocurre Se agradecemos que colaboren Queremos también mencionar Mundo Sonoro Mundo Sonoro Bueno, es uno de los medios Impresos Alternativos por excelencia En España Que también en Latinoamérica Es muy conocido Es una referencia para allá Y de un tiempo De esta parte Notamos que hay Un creciente interés Una creciente apertura Hacia el contenido latinoamericano Lo cual También estamos agradecidos Por ello Queremos hablar también De la radio Gladys Palmera Que es un medio Que desde el año 1999 Viene proponiendo Una programación exquisita Se destaca por su curaduría Y aparte Nosotros sentimos Una cierta identificación Porque Siempre 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 asumieron riesgo Al apostar por nuevos artistas Y sobre todo Los caracterizó la constancia Sé que Llevan ya 17 años Y que llevar este tipo De propuestas No es fácil Así que nosotros estamos Muy contentos De tenerlos aquí Apoyando el festival Y no sé Nosotros también apostamos Por la gente que apuesta Por lo mismo que nosotros A ver Tierra Candela Tierra Candela Son como Son otra promotora De eventos Pero son como Los hermanos nuestros Ellos si bien Hacen eventos Más festivos Nosotros nos asociamos Muchísimas veces Para trabajar juntos Y tienen la misma misión Que nosotros De alguna forma Están como entre comillas Evangelizando aquí Con la propuesta Latinoamericana Así que Estamos muy contentos De tenerlos a ellos Como colaboradores Y aparte son parte Del cartel Así que La unión Hace la fuerza En este caso El país Ya has hablado tú Pero bueno Vuelvo a Bueno El país es Uno de los periódicos Más importantes Del mundo Y de lengua hispana Ese probablemente Sea el más importante En cualquier lugar Que vas de Latinoamérica Lo encuentras Y siempre El contenido cultural Del país Ha sido muy amplio Y muy interesante Así que Para nosotros Es muy interesante Que nos estén apoyando En este momento Queremos también agradecer A la OIJ Organismo Internacional De la Juventud Para la Biblia América Porque ellos Su propuesta Es apostar por Por los jóvenes Que son los que construyen Los nuevos marcos culturales Y por el arte Con lo cual Para nosotros Nos ratifica mucho Que ellos quieran participar Del Festival Charco ¿Me olvido alguno? La Panza es primero La Panza es primero La Panza es primero Es una cadena de restaurantes Pero para nosotros Son un ejemplo De inserción cultural De Latinoamérica En España Más allá de que Nos guste mucho ir a comer ahí Siempre La Panza ha sido muy abierta A apoyar Artistas latinoamericanos Que vienen a tocar aquí Ya sea No sé Dándonos catering O yendo ahí A hacer las entrevistas No sé Siempre Han estado apoyándonos Sé que es un poco Es un poco como medio Difícil a veces Para la gente entender Que la gastronomía Se mezcle con la música Pero para nosotros Es completamente natural Y sobre todo Los necesitamos Así que bueno Ahí terminamos un poquito Con el capítulo de colaboradores Creo que no me olvido ninguno Vamos a repasar No Están todos No quiero quedarme con nadie Este es el momento Vamos a hablar un poquito Del cartel El cartel del Festival Charco Consta de Dos días Día Sábado 16 de Julio Día Domingo 17 de Julio De alguna forma Hemos tratado de generar Dos Conceptos aquí El día sábado 16 de Julio Es el día de la caña De un sábado por la noche Uno sale un sábado por la noche Y necesito un poquito Que le llegue A la sangre la música Por eso tenemos Estos artistas Que ahora voy a pasar a detallar Y el domingo Es un día más familiar Pero también con mucha intensidad Y con mucho detalle Por eso Tenemos este tipo de programación Aquí podemos Podemos ver que de alguna forma Hemos conseguido Tener artistas Que ya han Ya han roto barreras Y otros Que están por romperla Entonces para nosotros Es muy importante Que los que rompan barreras Denme espacio a los otros Podríamos poner A Bomba Estéreo Como un claro ejemplo de ello Bomba Estéreo Es una banda Que lleva muchos años Con la misma propuesta De una electrocumbia Muy desenfadada Tú ves sus videos Y son como muy barriales Etcétera Pero Han crecido muchísimo Han pasado desde el Fuego Que fue un fenómeno Muy amplio Al último disco Con fiestas Que han sido un poco más Globales Por tener a Will Smith En su video Y bueno La última vez que han venido De España Han hecho dos soldouts Muy sonados Y aparte os recomiendo El directo Que es algo espectacular Es como escuchar Folklore Rave No sé cómo explicarlo Molotov Me imagino que todos Vos conocéis Molotov Molotov es una banda Que ya lleva 20 años De hecho esta es la gira 20 años Donde van a tocar el disco Donde jugarán las niñas Que es el disco Donde tiene todos Los primeros hits Que han sentado Que han No sé Que han hecho historia En nosotros Y aparte los Molotov Son una banda Que siempre ha tenido Un discurso político local Muy fuerte Y han logrado que ese discurso político Haya dejado de ser local Sino también ha Trascendido Y eso es el punto de conexión Que ha generado con el público Para nosotros Es un honor tenerlos aquí De hecho a mí como fan Me hace especial ilusión Tundra Tundra Es Es un ejemplo De mantener un mensaje Y conseguirlo Tundra Es la banda nueva Que ha conseguido Traspasar fronteras Desde Haciendo un género rock Instrumental Con pinceladas Ruk Rung A poder presentarlo A palacios del Congreso De deportes Perdón Y la verdad para nosotros Tenía que estar ahí Tiene mucha coherencia Que esté con Molotov Y sobre todo Que esté con bandas También de rock Como los Nastis Los Nastis son una banda Relativamente nueva Que son La voz de una generación De una generación La de ahora Nosotros queríamos también tener Representantes De lo que está ocurriendo Ahora mismo en este momento Los Nastis Tienen una vinculación Con Latinoamérica Porque han hecho tres giras Por México Están editados en Estados Unidos Van a Brasil A Colombia Tienen miembros Latinoamericanos La baterista La baterista es argentina El bajista es peruano Y bueno De alguna forma Tenía coherencia Que estén aquí Guacamayos DJs Aquí vuelvo a hablar de ellos Los guacamayos Son los encargados Tienen la dura responsabilidad De mantener El clima del festival Nosotros necesitamos Que haya en el festival Haya un clima latino y festivo Así que en este caso Para nosotros era muy importante La música que sonaba Entre banda y banda Porque ese es el ambiente Que vamos a tener aquí Aquí no están Las artistas por separado Sino que es todo parte De una propuesta Ese es el sábado Creo que Me falta alguien Ah, Chancha Vía Circuito Me olvidé del mejor Chancha Vía Circuito Chancha Vía Circuito Es un artista Que hace electrónica latina Pero no es la típica Electrónica latina cumbia Él está un paso más allá Su música es más ancestral Él mezcla ritmos andinos también Es verdad que también Tiene cumbias Y Chancha es capaz De hacer bailar A una discoteca De 1500 personas A 100 beats por minuto Como a un ritmo lento ¿Ves? No sé Es espectacular Para mí personalmente Me hace mucha ilusión Que esté aquí ¿Alguien más? Vale, perfecto Domingo 17 de julio Tenemos a Jorge Drexler Que este es un representante Claro De lo que es El Festival Charco Él ha logrado Traspasar fronteras Y aparte Conceptualmente Ha mantenido el mismo mensaje Pero evolucionando Sin perder un ápice De lo que su propuesta trae Y aparte aquí nos trae El show perfume Con Luciano Superville De Bajo Fondo Tango Club Con lo cual Dentro de este marco Más alternativo Que puede tener Otros artistas Como Juana Molina Y el artista sorpresa Que no sé quién es Puede hacer que Que todo fluya El artista sorpresa Chico Trujillo Chico Trujillo Chico Trujillo Representa la nueva cumbia Esca chilena Y a donde va Hace bailar a todo el mundo Y da igual Si hablan castellano Si hablan alemán Húngaro O lo que sea Tiene una gran legión De fans Chilenos y peruanos Pero en Madrid Por lo menos Estábamos notando Que estaría bien Que no se quede en el gueto Por eso para nosotros Es muy importante Que esté aquí Juana Molina Para nosotros Es una representante Del artista latino Que trasciende Al mundo anglo Juana Molina Pasó de ser Una artista alternativa En Argentina Que poca gente La conocía A ser fichada Por Domino Records Su disco Fue elegido Mejor disco del año Su New York Times David Burns se la llevó de gira El Radiohead Son fanáticos de ella Y tiene una propuesta Muy original Porque También ella Recupera El sonido andino Cuando digo el sonido andino Andino Me refiero al latino No cumbia No afro Así que Es un honor Tener la Juana aquí Norte Collective Con Bostich y Fusible Norte Collective Fue Que yo recuerde La primer banda latina La primer banda Que mezclaba Ritmos latinos Con electrónica Allá a finales de los años 90 Su show es espectacular Porque tienen Es un dúo rollo daft punk Que van con guitarrón Tuba Trombón Bandoneón Acordeón Y es como eso Un daft punk ranchero Podría decirse Tulsa 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 Es un artista Que no ha parado de crecer Ha empezado con un disco Que ha tenido muchísimo éxito Ha sido nominada a los Grammys latinos Ha colaborado con Bumbury Y luego con su último disco El que editó el año pasado Realmente ha roto todo Ha llegado a lo más alto hasta entonces Estaba en un punto cúlmine de su carrera Y de su sonido Aparte ha evolucionado de una manera Que realmente es un placer Escuchar sus discos y su directo Club del Río Club del Río es un ejemplo también De una nueva generación Como los Nastis Pero Club del Río Ha logrado también Incorporar en sus sonidos Todos los Ciertos ritmos latinos Con lo cual Era necesario tener Nueva generación Con sonido más latino Y salvo que haya más confirmaciones pronto No voy a decir que no Este va a ser el cartel del Festival Charco Os espero Quiero que estén por ahí Que escuchen alguna banda Si aún no lo han hecho Y ahora los invitamos A ver un video presentación del festival Donde dicen que se va a desvelar Quién es el artista sorpresa Así que muchas gracias por todo Los esperamos por ahí ¡Gracias! Fuegos 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 Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Bueno, ya ha quedado claro, ¿no? Bueno, con todos ustedes Ahora te vamos a escuchar unas canciones De Joel López Con algún amigo invitado El artista sorpresa Tiene un invitado sorpresa O sea que es todo sorpresa Qué maravilla Bueno, nosotros con Con Joel Bueno, la verdad es que Estamos encantados de estar aquí Lo comentábamos en el camerino Buenos días, gracias por venir A nuestra y a su casa Aquí en Casa de América Y estamos encantados porque Llevamos realmente en tiempo real Mucho tiempo viviendo en el charco Somos como unos protosuarios del charco Yendo y viniendo Tanto que hemos quedado al final En eso que une En vez de separar que es el charco Así que estamos encantados Y de alguna manera Nuestras carreras o vidas Incluso son un poco En el sentido Han tenido un momento De paralelismo De búsqueda al otro lado Sí, pero hay como una especie De idea en negativo De lo mismo Tú viniste a vivir aquí Yo estoy viviendo casi cinco años En Buenos Aires Y musicalmente además Nos hemos encontrado en un lugar Ahí en el medio de este charco Sí Así que En la bruma de esa corriente alterna De ir y venir del otro lado Vamos a hacer un par de canciones Una canción mía Y una canción de Jorge Esta primera es una canción Que edité yo en el disco Atlántico Mi primer disco Justo después de esta experiencia Bueno, en el medio de esta experiencia Digamos, al otro lado del mar La canción fue además Un poco el buque insignia De un proyecto Que se llamó La caravana americana En el que traje un montón de gente Que presentamos precisamente aquí En la Casa de América además En el 2010 Se llama El hombre de ninguna parte Y dice así Luces De barcos lejanos Invaden la orilla Humor A lo lejos Las llamas en el horizonte Y la luna Asoma un rostro diferente A este lado del mundo Y la gente Asoma un tono diferente A este lado del mar Sombras El pasado se viste De sala blanca Rayos Esporvo plateado Sobre mi cabeza La luna La luna La luna Asoma un rostro diferente A este lado del mundo Y la gente Asoma un tono diferente A este lado del mar Mi canto Mi canto De acento extranjero Susurra calmado Nostalgia Memoria perdida Calle sin recuerdo La luna La luna La luna Son diferentes A este lado del mundo Y la gente Asoma un tono diferente A este lado del mar Todos cantan el hombre De ninguna parte Todos cantan el hombre De ninguna parte He's a real Nowhere man Sitting in his Nowhere land Making all his Nowhere plans For nobody He's a real He knows not Where he's going He knows not He's going He's going To the right We canto Nostalgia ¡Gracias! ¡Gracias! Y yo también, de alguna manera La que viene, curiosamente Eso no lo sabíamos, la habíamos elegido para tocar hoy Pero también tenía una conexión Se llama La luna de Rasquí Es de mi último disco En Bailar en la cueva Y es una canción que habla de un archipiélago El archipiélago de los roques en Venezuela Y vos estuviste ahí Esto es los roques, ¿no? Ahora en el taxi Y le dije, es que yo estuve también en los roques Eso es lo bueno, compartir taxi, ¿no? Y le da uno para hablar de la geografía del Caribe Y además, hace poco, no sé si te lo conté Pero hace poco estuve en una casa rural en Irún Y me dijeron que tú habías estado allí también Eso no me lo contaste, pero estuve Ah, sí, sí Hace tiempo Estuvo Jorge Dresler aquí hace tiempo Y dije, bueno, pues dime ya dónde estuviste Bueno, esa no la sabía la Irún Bueno, yo creo que podemos decir que va a haber también sorpresas ¿No? El día del concierto también El domingo 17 Van a pasar cosas Tomaremos más taxis juntos Y seguiremos interactuando Él estuvo en el mismo archipiélago Si yo no conocía nada más que hubiera estado aquí Uno de los lugares más lindos del mundo Entendí mucho mejor la canción Yo miraba a la luna de Rasquí Tumbado en la arena blanca Miraba a la luna de Rasquí Tumbado en la arena blanca Y la luna me hablaba solo a mí 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 Me decía la luna de Rasquí Estás en arena santa Decía la luna de Rasquí Estás en arena santa La pena nos llega hasta aquí, la pena nos llega hasta aquí, la pena nos llega hasta aquí, la pena nos llega hasta aquí. Yo miraba a la luna de Rasqui, tumbado en la arena blanca, miraba a la luna de Rasqui, tumbado en la arena blanca, y la luna me hablaba solo a mí. La luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna yo juraría, me estaba hablando, la luna juraría, me estaba hablando, como al loco Juan Carabina en la noche de San Fernando, como al loco Juan Carabina en la noche de San Fernando. La pena que todo lo ve con su microscopio de desasosiego, la pena aquí creo que tiene un punto ciego. Y la luna de Rasqui, tumbado en la arena blanca, miraba a la luna de Rasqui, tumbado en la arena blanca, y la luna me hablaba solo a mí. La luna me hablaba solo a mí Y la luna me hablaba solo a mí La luna me hablaba solo a mí Luna, luna, luna llena Toma en tu mano la mía Luna, luna, luna llena Toma en tu mano la mía Llévame a donde te canta Mirándote Simón Díaz Llévame a donde te canta Mirándote Simón Díaz Yo miraba la luna de Rasquí Tumbado en la arena blanca Miraba la luna de Rasquí Tumbado en la arena blanca Yo miraba la luna de Rasquí Tumbado en la arena blanca Yo miraba la luna de Rasquí Tumbado en la arena blanca Muchísimas gracias Es la primera vez que compartimos escenario con Joel Es un gusto muy grande para mí Estoy realmente encantado Estábamos en el mismo punto, en el medio del Atlántico Y no nos habíamos juntado a tocar nunca Es que siempre que yo estaba acá Él estaba del otro lado Y esto no estaba también Esta canción no estaba planeada tampoco Pero entendimos que había que desempatar con una canción neutral Y también que de alguna manera está involucrada En la relación de Joel con la música del Río de la Plata Y en la relación mía con la música con España Esta es una canción de un músico uruguayo que se llama Fernando Cabrera Que de alguna manera también En mi parecer está siendo de puente De charco entre la música de Joel y la mía Es un músico que los dos admiramos Que tiene una canción que se llama El tiempo está después Yo les recomiendo muchísimo a Fernando Cabrera A los que no lo conozcan Demuestra, alcanza esta canción Yo he grabado varias canciones de él He tocado muchas de él en vivo Es uno de mis maestros la verdad Esta canción se llama El tiempo está después La calle Juppe raya el medio Encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de sacón Un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte Si aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite Lo que fuimos El tiempo está después La calle Juppe raya el medio Encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de sacón Un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte Si aprendemos Que no hay ningún rincón Que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite Lo que fuimos El tiempo está después Muchísimas gracias Enhorabuena al festival A Mojarse del Charco Es un placer para nosotros realmente formar parte de esto Gracias Gracias Gracias